... Mis amigos, a través de TDS, Comisión Departamental de Zerolá, estamos viviendo, hay varias personas que han sumado sobre esta marcha, mis amigos. A través de TDS, Televisión Departamental de Zerolá, y seguimos, nos vamos frente al corto en esta oportunidad de la mañana. Seguimos a todos, al pendiente de esta entrevista. Mis amigos, gracias por darnos el seguimiento en esta hora de la mañana. Y nosotros vamos a acceder de esta manera. Saludos cordiales ahí a todos los que se encuentran en casita. Sergio, bendiciones, gracias a Juan García. Teresa Ramos, a Juan García. Así, de esta manera, en la que nos están visualizando en esta ocasión, en la mañana. Y nosotros vamos a dar seguimiento sobre esta transmisión, a través de TDS, Televisión Departamental de Zerolá. Seguimos, mis amigos. Veamos, mis amigos. Vamos a adelantar unos minutos. Vamos a adelantar unos minutos. Vamos a seguir de esta transmisión, a través de TDS, Televisión Departamental de Zerolá, y Noticias Zerolá. Seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Vamos a seguir. Vamos a seguir en los acuerdos. Gracias. 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 Vamos a seguir en la caminata y esta canciona. Gracias. 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 Es como les decimos llevamos 34 días estamos acá en la capital siempre llevamos transmitiendo para ustedes. saludos cordial mis amigos igual compartan en nuestra transmisión mis amigos así podemos alcanzar que vean a otros hermanos más que se sumen de esta transmisión a través de TDS Televisión Departamental de Celula Televisión Departamental de Celula included en la transmisión con un puesto a la transmisión de Vectre y Baile Transcripción De esta manera, mis amigos, a través de TDS, Televisión Departamental de Salud, seguimos de esta marcha. Ahí está nuestro gerente, Ángel Jolajú, ya se encuentran en el estudio, porque nos da el enlace a través del canal 15. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.